El 8 de marzo es un día en que se conmemora la lucha de las mujeres por sus derechos. Durante años, desde 1908, la labor que realizaban las mujeres no se consideraba ni un trabajo, al contrario era una esclavitud. Y con el avance del tiempo, se ha mantenido este día como un día para conmemorar los derechos de las mujeres. ¿Qué pasa ahora en este siglo XXI? En nuestro país ha habido adelantos a nivel de lo que es las legislaciones. Hemos tenido muchas leyes, se modificó el artículo primero constitucional, en el cual se habla que los tratados internacionales ratificados por el Senado de nuestro país son una ley que incluso se incluye dentro de la Constitución. Ahí mismo se habla del concepto pro persona, que ante un juicio hay que tener en cuenta lo que la persona está viviendo cuando es víctima de violencias. En este caso, en México, así ha sido, se creó la Ley General para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres y la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Sin embargo, el problema no estriba en el yure, o sea, en las leyes. El problema es el pacto, los hechos. Y las políticas públicas nunca coinciden justamente con lo que en los mandatos internacionales ni con lo que las leyes se presentan. Y en el caso del 8 de marzo hemos visto que las violencias contra las mujeres se han manifestado, se han abierto, no es que no existieran antes, sino que eran públicas. Y ante esto se ha impulsado una cuarta ola, una cuarta ola de mujeres feministas que lo que piden es justamente justicia, justicia en el sentido de que se cumpla con los preceptos constitucionales y se sancionen todas las violaciones que hay contra las mujeres o contra el género femenino. Entonces el serio problema es que todas las instituciones de una u otra manera simulan que van a cumplir con esos preceptos. Y lo más triste de todo ello, y no es solamente en México, sino en muchos países del mundo, este 8 de marzo cobra un significado muchísimo más fuerte, porque aun cuando existen leyes, convenios, tratados, cambios constitucionales, en los hechos, en la vida cotidiana, las mujeres siguen sufriendo todo tipo de violencias. Tipos de violencias que se manifestaban en el sentido de violencia física, violencia sexual, violencia económica, violencia emocional y en las diferentes modalidades. Sin embargo, las violencias más fuertes contra las mujeres han sido la violencia institucional y la violencia estructural. Por violencia institucional es todas las instituciones que de una u otra manera no llevan a política pública lo que son las normas constitucionales. Y violencia estructural porque tanto a nivel de las estructuras sociales como a nivel de las estructuras mentales existe todavía un modelo o un sistema patriarcal, o sea, donde todo lo que hace, hace es a través de los hombres, y no digo hombres como personas, sino el conjunto de mentalidades machistas, androcéntricas, que se mire todo a través de ellos, y misóginas. Ahora se habla de las violencias machistas porque existen pactos, pactos que se traducen justamente en las políticas institucionales. Entonces, la conmemoración de este 8 de marzo es muy importante porque es refrendar todo aquello que permitiría que todas las personas tuviéramos los mismos derechos de la humanidad. Los derechos de la humanidad han sido construidos desde una visión masculinizante y no han de ninguna manera favorecido el bienestar, la justicia y la reparación del daño que las mujeres han tenido. Hay mujeres privilegiadas como somos las universitarias y sin embargo estos privilegios que nos han permitido llegar a este nivel educativo no determinan que exista ni la paridad dentro de las instituciones de educación superior ni que exista la igualdad sustantiva. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos tenido igualdad de oportunidades, pero ni el trato ni la participación se han logrado. Y lo peor de todo es que los resultados son mínimos. Tenemos muchas jóvenes que aún cuando salen con doctorados y posgrados no encuentran un resultado que permita que esa igualdad sustantiva se cumpla porque al terminar, después de tantos estudios, siguen sufriendo violencias institucionales que determinan que en lugar de ejercer aquello para lo que fueron preparadas estén manejando UBERs o en trabajos dentro del sector informal. La conmemoración del 8 de marzo es un refrendo para impulsar e interpelar a las instituciones para que terminen con esa simulación. De nada sirve tener leyes que no se llevan a la vida cotidiana, a la transversalización de lo que sería la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!